Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Para la producción agropecuaria, la verdad que es esencial la posibilidad de acceder a un financiamiento razonable, a tasas que uno diría esencialmente pagables. La verdad que cuando asumimos en el Ministerio, el 12 de diciembre, las tasas que seguimos con esta línea, pero esencialmente lanzamos una para maquinaria agrícola, que esta es la línea de impulso productivo. Esta línea es para financiamiento de maquinaria agrícola, tiene un 2% de bonificación adicional. Para poder operar como PYME, se debe sacar un certificado previo o un comprobante, digamos, de la FIP, como hace el Banco Provincia, en este caso, o la provincia, para poder operar con estas empresas. En el caso de las empresas agropecuarias, agroalimentarias, ¿Cómo ves los rindes y con la humedad, no? Porque se juntó bastante agua en el último tiempo. Sí, o sea, veo Bolívar otra vez con serios problemas de rinde, lo que es Bolívar a los 15, 20 kilómetros de la redonda con rindes muy flojos. Se sabe que la rural de Palermo ha sido postergada, bueno, siempre es en plenas vacaciones de invierno y fue postergada para lo que es octubre. ¿Ustedes han hablado ya de lo que va a pasar a futuro, no? Para la próxima rural de Bolívar. Sí, 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 se está hablando, ya hablamos algo con el intendente. Bueno, la verdad que cuando empezamos a tomar conocimiento del virus, del COVID-19 y su alto riesgo de contagio, se comenzaron a trabajar en lo que son las medidas preventivas, a nivel de establecimientos de faena. Esto se profundizó cuando comenzó el aislamiento allá por el... Una caravana electrónica, un caravana que es como un tipo botón, donde adentro tiene una antena que es de cobre y donde ahí tiene un número. La caravana solamente tiene eso, no tiene otra cosa. Porque uno a veces piensa que tal información está en la caravana, ¿no? Y después hay sistemas de antena o bastones, que se llaman, que leen el número para saber qué animal es. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.